...el ambulantaje en la ciudad de Los Ángeles, autoridades aprobaron una ordenanza que podría convertirse en ley con la que se sancionaría a través de multas económicas y hasta seis meses de cárcel a vendedores ambulantes que operen sin permiso en espacios públicos como parques y playas. Jaime García nos explica a detalle este polémico plan. La ciudad de Los Ángeles amenaza con endurecer las leyes en contra de los vendedores ambulantes luego de la segunda aprobación de una controversial ordenanza municipal que de convertirse en ley impondría castigos de hasta seis meses de cárcel a quienes realicen su comercio en parques y playas. ¿Cómo es posible que podemos tener una ordenanza que va a castigar a la gente sin tener una ordenanza que los trabajadores ambulantes pueden sacar permiso? Aunque la propuesta se centra en los ambulantes que venden en parques y playas hasta ahora no existe en Los Ángeles un permiso para estos comerciantes. Son 50.000 trabajadores ambulantes en la ciudad de Los Ángeles. Y hasta ahora sin permiso todos ellos. Todos sin permiso. Bajo la ordenanza que acusa a los ambulantes de tirar basura y poner en riesgo a los pacientes se imponen multas de 100 dólares por vender en parques y playas la primera vez y 200 dólares la segunda. Pero lo peor es que la tercera vez la multa sería de mil dólares o hasta seis meses de cárcel convirtiendo la venta ambulante en un delito menor. No es justo porque van a criminalizar a gente que solamente quiere obtener una manera de hacer su vida y obtener fondos para su familia. José Wissler fue uno de los tres concejales que votaron en contra de la ordenanza. Él señala que criminalizando la venta ambulante aquellos inmigrantes que se dedican a este comercio podrían hasta ser deportados. Los propuestos castigos para los vendedores ambulantes que vendan en los parques de Los Ángeles ha llegado como una sorpresa para miles de ellos que por más de dos décadas han intentado que se cree un permiso para poder hacer legal su comercio. Oí yo en la noticia que en Chicago ya van a probar a los carritos ambulantes permiso, no sé por qué aquí no quieren dar. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.